...de la institución, digamos, con presupuestos de mil millones, de 300 millones, de 37 millones, de 5 millones, en todas las ciudades hay el problema de los perros. Eso es un problema que lo están teniendo todas las ciudades. Ahora, hay ciudades, incluso en mismas localidades, citadas con presupuestos de 100 millones, que tienen los refugios transitorios, que ya no son transitorios, son permanentes, porque están abarrotados de perros. Estamos hablando de 500, 600 perros, en algunos lugares. En otros lugares, como en la ciudad, me tocó ver la perrera de San Francisco, porque también ha sido perrera. Se usa frases, digamos, refugios transitorios, pero también ha sido una vieja perrera municipal, donde están todos los perros que terminan la mitad muriéndose, porque obviamente que por más que uno diga que lindos los perritos que están ahí, que se los lleven a su casa, que ellos, nunca ocurre, y las municipalidades terminan haciéndose cargo de los perros. Por eso, hay cierta reacción, o hay cierta limitación a no hacer refugios transitorios. Esa es una realidad que están escribiendo en muchos municipios, incluso todos los profesionales médicos, veterinarios, perdón, sostienen que los negativos, que son todo el tipo de perros de las porcas de más, se transforman en el foco de zoonosis para el resto de los animales de la ciudad. Por eso mismo, y después ocurrió otra situación, que es una situación muy interesante, que es que de todas las comunidades vecinas, después terminan arrojando los perros para que vayan a la perrera de su vecino. La concejal mencionó que en los últimos meses ya se han estenizado 33 perros, puede ser poco, mucho, pero bueno, en los pocos meses, en hace pocos meses que se le ha iniciado esa campaña, y campaña que nunca se realizó en la Ciudad de Cerro de los Centros, desde, o sea, que en el municipio nunca la se realizó. Y esto es un tema recurrente, acá tengo minutos de comunicación, altas y otras épocas, pero no es un tema recurrente en la Ciudad de Cerro de los Centros, pero no es recurrente en todas las comunidades de nuestro país. Por respecto, hay una cuestión que hay una escasa responsabilidad de las personas, y que uno se nota, lo ve, cuando, digamos, a la noche, es cuando un pasto es roday, que son cuando las personas, cuando las viviendas lo sueltan, no sé para qué, pero lo sueltan, digamos, con lo cual es una problemática que nos atañe a todos, y es una problemática de difícil solución para todos. ¿Cómo implementar un refugio transitorio que no se transforme en una vieja perrera? Eso es lo que hay que encontrar en la solución, y que bueno, se está estudiando las posibilidades y las soluciones. Se planteó la posibilidad de llevarla, de llevar los animales vagabundos a otros perreras, digamos, o quiere decir, si no decimos refugios transitorios de otras localidades, se planteó la posibilidad de financiar la mantención de esos animales en ese lugar, la contestación le ha sido absolutamente que no, porque no saben qué hacer con sus propios perros. Con lo cual, estamos en una situación complicada, como todas las comunidades de la zona, tengan el presupuesto que tengan. Con respecto al tránsito, no sé qué tenía que ver el tránsito con los perros, pero bueno, se están haciendo, en las últimas semanas, ha habido alrededor de 17, 18 controles de documentación, licencia de conducir, seguro, y patentes de vehículos. Se ha cobrado un montón de multas, se ha detenido un montón de vehículos, por supuesto que irresponsables ha habido, hay y va a haber en todo momento, no solamente con los carros, también con los autos, tenemos concejales que paran los autos enfrente de los garajes, o sea, irresponsabilidades ha habido siempre, o en la rima de la vereda, irresponsabilidades ha habido siempre. La cuestión es, que bueno, el Estado controla, pero obviamente necesitamos la colaboración de la población, para que, para que, se logre solucionar el problema, porque las campañas, uno pregunta por ejemplo, campañas de tránsito, uno le pregunta la población, y, por las perros, y los tránsitos, el riesgo que representa, y cómo tiene que conducirse, y cómo tiene que moverse, lo saben perfectamente, es una cuestión de decisión, de voluntad, de cumplirla o no cumplirla. El municipio en este sentido está avanzando, podemos mostrar facturas, en donde se puede observar, que el municipio está financiando, la esterilización de los animales, acá si quieren, se las puedo mostrar, no hace, ni dos años, ni cinco años, hace apenas unos meses, que se hizo una, ahora se hizo otra, o sea, se están haciendo campañas de esterilización. El refugio transitorio, bueno, hay muchos criterios, en su momento, cuando nosotros hicimos la ordenanza, por la consejada de Bonino, habíamos tenido una reunión, con los veterinarios, que nos plantearon, su oposición, a que hubiera un refugio transitorio, porque nos decían, precisamente eso, es ponerle, a la vieja corredora, más que eso, que nos decían,